Ya estamos en vivo con todas las luces navideñas, con toda la maquia navideña. Encantados con lo que tenemos el día de hoy en el programa, porque siempre tenemos grandes índices azulas. Así es, mi querida Majito. Te cuento que hoy me estará Johanna Sanmiguel junto a Carlos Carlin, los protagonistas de Un Cuentazo. Oye, cancha, pago. ¿Qué me culpas? Johanna, ¿por qué te arrastras? ¿Por qué aprovechas ahí el camerín para chapotear con Carlin? Escúchame, que tú no puedas hacerlo no quiere decir que yo no pueda hacerlo. Ubícate, ubícate. ¿Que yo no puedo? No, tú la. A ver, Carlin, hola, ¿cómo estás? Hola, Tula, ¿cómo estás? Disculpa. Escúchame, ¿tú quieres que me atreva o no me atreva? Atrévete. Ah, perfecto, mira, aquí te espero, por favor, ponche la cámara. Un, dos, tres, aquí te espero, mi amor, ahí. ¡Oh! ¡A su Tula! Esa pierna mide lo mismo que Johanna Sanmiguel. ¡Oye! ¿Qué pasa? Carlin ya se puso rojito, ya se sonrojó con esas piernas. ¿Quieres ver las piernas nuevamente a Tula? A ver tu pierna, a ver, a ver, Johanna. No, pues yo venía un vestido largo el día de hoy. A ver, a ver. Con unas botas, no, tú, la tú. Oye, tú, hoy estoy digna. Ahí está, mi Yucasa. Es que también tú te has venido con tu vecino. ¡Qué rico chancho para Navidad! No, mi amor, tú te has venido con tu vecino en primera comunión. ¡No! Tú la respetas, que es la invitada. Tú eres una envidiosa, me envidias, porque estoy con uno de los chicos más churros del Perú. Es verdad. ¿Y tú no? ¿Te das cuenta? Eso es lo que pasa. ¿Sabes qué pasa? Ahora vamos a ver, yo voy a hacer un reto. Ok, dale. Vamos a ver quién le da un piquito a Carlin. Si tú o yo. La pregunta es, ¿a quién quiere darle el pico él, querida? Vamos a ver. Ok. Vamos a ver. Nos lo sorteamos. Nos lo sorteamos. Eso. Más adelante ellos estarán con nosotros para gozar, disfrutar y estar cara a cara, Ricardo. ¿Qué les ofrecemos a los invitados? Tú tranquila, Tulino. Saca la mano ahí. Tú tranquila, Tul Hortensia, porque hoy tenemos delicias para nuestros invitados en tres minutos de dulzura. Miren estas galletas exquisitas. 50 galletas. ¿Saben a cuánto, compañerita? ¿Cuánto? Ah, díbelo. Ocho solcitos nada más. Mira, el regalo ideal para que le lleves al ser querido, algún amigo, para intercambio del amigo secreto, para hacer negocio. Ocho soles y estas galletitas crocantes y sabrosas. Además, compañeras bellas, abra la toma, señor director. Te voy a contar bajo inocencia. Cuéntame. Enero, Andrés Vise. Febrero, JB. Y ayer, marzo, Mario Jarce impuso con todo. La pregunta de hoy es, ¿quién será el mes de abril? Santi, ¿tú quién crees que pueda ser? ¡Joder!